no me puedo creer que llegó el día en el que les voy a compartir cómo he preparado la tarta del primer cumpleaños de mi bebé créanme que llegar a esta receta me ha tomado un par de pruebas porque quería una tarta ligera esponjosa dulcita y sobre todo deliciosa para mi bebé la mayoría de estas tartas se hacen con mucha fruta cosa que hace que se vuelvan densas y duras así que quedan bien para la foto pero el bebé al final no se las puede comer y se me hace muy triste que sea una tarta bonita de ver pero que los bebés no puedan disfrutar así que me propuse hacer la mejor versión posible y el día de hoy se las estoy compartiendo así que si les parece comenzamos el ingrediente que va a dar dulzura a nuestra receta va a ser el banano pero no vamos a poner ni por asomo toda la cantidad de fruta que se suele poner en este tipo de bizcochos sino por el contrario vamos a poner la cantidad justa para que añada dulzura pero también que ayude a la estructura del bizcocho sin hacer que éste se nos venga abajo así que la machacamos y la reservamos para utilizarla después lo siguiente que haremos será preparar las harinas esto es importante porque cuando los huevos estén montados no querremos perder tiempo y puedes elegir si utilizas por ejemplo harina de almendras solamente o si utilizas una combinación de harina de almendras con harina de avena para que te salga un poquito más económico lo dejo totalmente a tu elección yo voy a combinar en este caso almendras y avena para conseguir mayor cuerpo en la mezcla y ahora sí lo siguiente es montar los huevos vamos a montar huevos y si te estás preguntando si existe una opción sin huevos en caso de que tu bebé sea alérgico o no quieras utilizarlos pues sí y yo más adelante espero poder compartirles la versión vegana en un vídeo de este estilo solo que por tiempo en esta ocasión no me ha sido posible pero like a este vídeo si quieres la versión sin huevos de acuerdo y nada simplemente vamos a añadirle jugo de limón recuerden que el jugo de limón es mi súper tip para que estas claras se mantengan con una estructura estable una vez que estén montadas y aparte sirve para reducir un poquito el saborcito a huevo que suelen tener este tipo de bizcochos vamos a batir a velocidad máxima por aproximadamente unos cinco minutos hasta que los huevos hayan al menos triplicado su tamaño vamos a agregar un poquito de esta mezcla de huevos montados a nuestro plátano para aligerar la textura y que sea mucho más fácil de agregar al resto de la mezcla y vamos a ir integrando todo con movimientos envolventes y suaves esto es la base de esta tarta porque no queremos quitar la estructura ya que recuerden que no estamos utilizando ningún tipo de azúcar o endulzante el bizcocho nos va a quedar un pelín más bajito pero igualmente va a ser un bizcocho bien aireado y lo que no queremos es que nos quede un bizcocho que sea masoso o pegostoso así que esto es lo que te va a servir para que la tarta te quede esponjosa a pesar de que no tiene azúcar y y y Lo siguiente sería colocar la mezcla en los moldes o el molde que hayas elegido y yo aquí te voy a recomendar que este paso lo hagas al principio de todo para que evites perder tiempo con tu mezcla y que se vaya bajando a medida que pase el tiempo. Si puedes también coloca papel vegetal en la base para que sea fácil de desmoldar pero también fácil de limpiar. Así que el horno y el molde deben estar preparados antes de que empieces a preparar tu mezcla. Y yo voy a hacerlo en dos moldecitos de 15 centímetros porque quiero que sea una tarta pequeña pero podrías hacer perfectamente una tarta un poquito más grande a lo mejor de 18 centímetros igual estaría perfecta. Damos unos ligeros golpecitos en seco. Vamos a llevar al horno aproximadamente por unos 16-18 minutos a 170 grados. Y tachán, miren por favor qué lindos quedan estos bizcochos y me gustaría que pudieran escuchar cómo hacen ese sonido de aire dentro del bizcocho que me vuelve loca porque esto es lo que estaba buscando para esta receta. Ya que hará que sea mucho más fácil de comer para mi bebé. Y aquí en este punto mis dulceros tienen la opción de utilizarlos cuando estén totalmente fríos o lo pueden llevar a la nevera, eso sí, bien guardaditos, envueltos en papel film o en unas bolsitas de plástico para evitar que absorban olores que hayan en la nevera. En mi caso les estoy mostrando los bizcochitos que hice la noche anterior porque uno quería ahorrar tiempo y dos quería que en el bizcocho se compenetraran mucho más los sabores para que estuviese más rico. Y hasta aquí mis dulceros ya ustedes tendrían un bizcocho esponjocito delicioso que sé que a su bebé les va a encantar y no solo su bebé realmente lo comerán todos en casa estoy segura. El sabor es súper suave, la almendra le aporta dulzura, le aporta sabor también, el plátano se siente muy ligeramente así que queda un bizcochito bastante neutro pero súper delicioso. Ok mis dulceros ya tenemos el bizcochito, lo siguiente que les voy a compartir es la crema, esto también lo pueden hacer la noche anterior y tenerlo todo reservado en la nevera para que cuando llegue el momento de hacer las fotitos para tu bebé simplemente montas esta tarta rapidito pero ya tienes la crema, el bizcocho y todo lo que necesites a mano. Para la base de mi crema yo voy a utilizar yogur griego, si tu bebé no consume lácteos todavía puedes utilizar yogur vegetal o también crema de coco pero eso sí tendría que ser la crema porque es la que con la que vamos a conseguir una textura un poco más espesa. Yo le voy a colocar yogur griego porque queda súper bien para la decoración pero es que aparte a mi bebé le fascina y yo creo que ese es el punto aquí. Al final esta tarta es para tu bebé así que intenta utilizar los ingredientes que sabes que tu bebé ama con locura, ¿de acuerdo? Entonces para conseguir la textura más cremosa posible de nuestro yogur lo vamos a drenar, esto quiere decir que le vamos a intentar quitar tanta agua como nos sea posible. Esta agua que sale la puedes reservar para añadírsela a un batido más adelante o la puedes descartar. Más o menos tienen que pasar unas 3 o 4 horitas para que tenga esa textura cremosa que estamos necesitando. Y pasado el tiempo puedes ver cómo la textura de nuestro yogur ha cambiado completamente, ahora parece casi un queso, de hecho es como el queso crema, es exactamente esa misma textura, densa y perfecta para decorar. Aquí no te voy a recomendar que le agregues endulzante directamente a la crema porque eso haría que se haga líquida y todo el esfuerzo que hemos hecho previamente no nos serviría de nada. Lo mejor es que una vez que estés montando la tarta añadas algún tipo de mermelada de fresa sobre el bizcocho y así evitamos quitarle textura al yogur y eso es justo lo que yo voy a hacer. Así que una vez lista la colocamos en la manga pastelera y ya estaríamos listos para montar nuestra bizcocho. Yo me preparé al final dos tamaños diferentes de bizcocho de 18 y de 15 centímetros, por supuesto esto es algo que yo quería hacer, no es necesario. Y nada, vamos a colocar entonces el yogur y aquí en este punto antes de que pongas el otro bizcocho es donde te voy a recomendar que le añadas el extra de sabor a tu tarta. Así que puedes colocar un purecito ya sea de banano, de manzana, la fruta favorita de tu bebé hecha puré, por ejemplo, en mi caso estoy utilizando fresas, fresas fresquitas que he triturado. No les he hecho nada especial a estas fresas, simplemente las licué así sin cocinarlas ni nada, porque a mi bebé le encantan, entonces para que tuvieran ese sabor súper natural que a él tanto le gusta, la dejé así tal cual. Pero ustedes pueden hacer como un purecito, una mermelada, lo que a su bebé le encante, porque esta tarta señoras y señores es para su bebé, así que procuren que tenga un sabor que él ame con locura. Así que nada, esto ya casi está listo, vamos a continuar haciendo las capas hasta completar los bizcochos que hayamos hecho. En lo personal no voy a decorar la parte exterior porque me gusta la idea de que sea una tarta desnuda o rústica y que tenga este toque que sea así como un poquito más natural, ya que es lo que yo tenía en mi cabeza previamente. Pero ustedes si quieren pueden cubrir toda la tarta con la crema, la verdad ya lo dejo a su gusto. Sin embargo, yo les voy a recomendar esta decoración, sobre todo si es la primera vez que hacen un tipo de tarta de este estilo, porque no habrá fallo. Y tachán, este es el resultado final. Tenemos la tarta perfecta para nuestro bebé y yo estoy súper feliz de que haya llegado este momento y sobre todo de haber compartido esta receta con todos ustedes. Ver a mi bebé comerse esta tarta simplemente es el mejor regalo y sé que sus bebitos ahí también lo van a disfrutar un montón. ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está mi amor? me va a tocar me va a tocar